Una sola raza, no hay frontera Todos los colores en una bandera Toma mi mano y canta conmigo esta canción Somos latinos, somos hermanos Una sola raza, toma mi mano Somos latinos, somos hermanos Una sola raza, toma mi mano Vuelo a la caña, vuelo a café, tabaco y ron Vuelo a la plena, vuelo a la cumbia y este más dos Soy la mezcla de la guitarra y el tambor Y esas son de la cocina con carbón Tengo de negro, tengo de blanco, un esticio soy Tengo de rumba, tengo de plena y de tambor Una sola raza, no hay frontera Todos los colores en una bandera Toma mi mano y canta conmigo esta canción Somos latinos, somos hermanos Una sola raza, toma mi mano Somos latinos